No miento cuando digo que me tienes soñando despierto Llegaste en mi peor momento Y reviviste lo que estaba muerto No es cierto cuando dicen que el amor solo existe en los cuentos Esa carita yo la vi hace tiempo Ya vivías en mis pensamientos Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' darme amor justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios si se le cae un ángel de arriba Porque tienes la cara Solo te faltan las alas Al corazón yo le tenía un chaleco anti balas Pero contigo no hace falta Tienes todo lo que me encanta Solo escuchas Yo a veces dudo que seas de carne y hueso La inteligencia artificial creó tu cuerpo Qué sencillo sin esfuerzo tan normal Robarte las miradas Baby tú eres arte Baby tú eres arte Melodía mi mejor canción La bachata preferida La bachata preferida aventura mi obsesión Ya no quedan serenatas para expresarte mi amor Tú eres mía y no me lo creo Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' darme amor justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios si se le cae un ángel de arriba Y eso es Grupo Frontera Y Romeo The Biggest Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' darme amor justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios si se le cae un ángel de arriba Carte ¿Dónde se escribe la historia? Baby, gato y gringo Quiero, Capón Nego, Flor Farrupo Caixa Alcángel De la Giz Llegamos a la disco Tú dame que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Uba, le vio, neglificio Llegamos a la disco Luchamos de ella como bien calisco Luchamos de ella y vi mucha falta, mucho chiste Luchamos de ella como manja, 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 salga, vio Llegamos a la disco Llegamos a la disco Llegamos a la disco